Hola chicos y chicas, son las 8 y 6 de la mañana Y nada, quería enseñaros la realidad del día de hoy Hoy es día de Derby Barça Español en Montjuic a las 4 y cuarto Y como me voy a trabajar ahora, aunque sea domingo, sí Y luego no me da tiempo, o sea, si me da tiempo venir a casa son literal 5 minutos O sea, es que probablemente ni me dé tiempo, pues he dejado grabado ya el prepárate conmigo Con esta cara de sueño y nada, este es mi outfit para hoy Espero que no llueva y espero que les metamos 5 o 4 o 6 o más Así que nada, dejad de like, suscribiros y antes de nada Quiero agradeceros por todo el apoyo que habéis dado al vídeo de Sevilla, al del Bayern y al de Madrid Increíble, increíble y todos los comentarios y todo O sea, soy los mejores Así que nada, me voy a trabajar y nos vemos después En Montjuic, chau Vamos chicos, ya estamos aquí en Montjuic ¿Hoy? ¿Cuándo? 4-0 Mira ¡Cuba, sí! Vale Martínez Tenemos miedo que llueva, pero Para que no, por favor Estén d'accord, estén d'accord Una bandera a ensañar mala Blaura en albergue Un gris valer Da nimun, no cansamos ¡Barça! 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 ¡Vamos! Vamos chicos, ya meto el partido Y hoy atacamos al otro lado Venga, va, va Va Robert Mira, mira Olmo Acaba de tener Olmo A ver, si me dimos 4 Me voy a decir 4 de Madrid Esto es el que meter es mínimo Por favor, por favor, marcar Buena ¡Vaya pase! ¡Vaya pase! ¿Qué pase de la mina Olmo? ¡Vaya pase! No se sabe nada, eh ¡Vaya pase! ¡Vamos! ¡Vamos! Minuto 12 o así Minuto 12, gol de Daniel Olmo A un pedazo de pase de la mina Vamos Ahora ya todos seguidos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Rapilla! ¡Vaya pase! ¡Rapilla! ¡Qué golazo de Rapilla! ¡Vamos! Está en racha, eh Uri acaba de decir que estaba mal Me voy a quedar corto Dicho 4-0, tío ¡Rapilla! ¡Rapilla! ¡Vamos! ¡Rapilla! ¡Vamos! ¡Vamos! Acabamos de cantar Vinicio el Balón de Playa Se lo pueden anular, por favor, por lo que sea ¿Qué haces el celebrando así encima? Bueno, minuto veintisiete El mejor momento del día, increíble, ya está Unas porras gente, ahora otro ¡Qué buraco, el Olmo! ¡Qué buraco, el Olmo! ¡Olmo! 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 ¡Qué buraco! ¡Qué buraco! ¡Cómo lo ha pegado, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau, eh! Uri, ¿quieres ampliar la porra? ¡Vamos! 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 ¡Qué malagón! ¡Vamos! 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 ¿Cuándo Hadris Lewandowski? Hoy no creo, eh? Hoy no lo he dicho ¡Rafiña! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Pase, pase, pase! ¡Parecía que iba puerto! ¡Casado en el suelo! ¡Parecía que va a jugar! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Parecía que va a jugar! ¡Hola! ¡Pedri! 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 ¡Parecía que va a jugar! Bueno, chicos ¡Descanso! 3-0 Y... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay que marcar más! ¡Parecía que va a jugar! ¡Riburosa segunda parte en la que tenemos que meter mínimo dos! ¡Cu! 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 el sitio empiezan a caer las primeras gotas, tengo miedo ¡cuidado! ¡ay no 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 no! la gente saltando como si fuese gol increíble no 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 ¡yay! ¡Yakis! ahora su gol tío este no lo van a anular le mandos que le mandos que ¡aah! ¡que color! guau 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 el hijo dime lo que se siente tener tu casa en cornella también os digo es que viniendo del valle del madrid ahora es como chill, no se como explicarlo yo creo que están pensando en la chill no sé que está pasando pero están relajados máximo cuando hay que ir a por los 5 goles no entiendo está ya super calmado el partido 3-1 tío pues nada chicos dejad de like, suscribiros y nos vemos el miércoles en Razznando de Champions así que nada Vizcar Barça y... ¡Adiós! dad un me gusta, suscribiros y adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!